Usted es mi presidente favorito, Donald Trump habló con Milley y se derrumbaron todas las superestas kirchneristas. Usted es mi presidente favorito, de Trump a Milley. Todavía no conocemos el contenido de la conversación, estoy tratando de chequearlo por varias fuentes, pero sabemos que fue un tono por supuesto muy cordial, que hablaron durante 10 minutos, que era un llamado muy esperado, sobre todo por el presidente argentino Javier Milley, luego del triunfo en las elecciones estadounidenses de Donald Trump. Mirá, acá está la foto que estamos viendo, es el último encuentro que ellos tuvieron, ahora reiteramos, se acaba de dar un llamado telefónico en el marco de una gira que va a hacer Milley 14 y 15 de noviembre a la Florida, a Mara Lago, a la residencia donde vivía, veremos ahora cómo va a hacer su movimiento. Y ahí se especulaba mucho sobre si iba a haber fotos, si se iba a lograr la foto o no. Vuelvo a reiterar esta información y otra de último momento que sucedió en esta mañana. Primero, Donald Trump y Milley acaban de cortar el teléfono, hablaron durante 10 minutos, me confirman desde la Casa Rosada, ya vamos a ir conociendo todo lo que hablaron, pero en otro lado hay designación de un nuevo embajador argentino en los Estados Unidos, que es Alejandro Oxenford, frente a la salida de Gerardo Huertein, frente a la salida de Mondino, Huertein a Cancillería, Mondino afuera, veremos. Y en el medio se estaba guardando el resultado de las elecciones para ver a quién designaba Argentina y designa a quién. Bueno, designan al señor Alejandro Carlos Francisco Oxenborg, que va a ser el nuevo, entonces embajador de los Estados Unidos. Milley habló hace un rato nomás en Meta, en el Meta Day, que es la empresa de Mark Zuckerberg, donde Mark Zuckerberg le envió un mensaje a Milley y a Meta, por supuesto, anunciando los cambios tecnológicos que se venían, también destacando, ¿no? Argentina, el giro hacia donde está hablando. Pensemos todas las veces que Milley viajó a Estados Unidos a donde apuntó sus reuniones privadas con todos los unicornios y el mundo de las empresas tecnológicas que apoyaron abiertamente en Silicon Valley a Donald Trump en la campaña. Y Milley mira hacia allá. Ayer habló en Wallah. Habló en Wallah después de que Wallah, esta billetera virtual, anunciara una inversión. Hoy habló en Meta. Está eligiendo esos lugares para hablar. Está mostrando quién es el nuevo embajador y acaba de hablar con Trump. Hay una clara, con claro camino, digamos. Hay una frase que me están compartiendo, chequenla, que ustedes seguramente tienen más fuentes que yo, Cata. Acá estoy hablando. Usted es mi presidente, el mejor presidente o mi presidente favorito. Usted es mi presidente favorito de Trump a Milley. Usted es mi presidente favorito, obviamente fuente de la Casa Rosada. Vamos a creerle. Sí, sí, no te van a decir, no, sabe qué, Milley, ahora me voy a empezar a aliar con Lula. Usted es mi presidente favorito. Ahí está. Bueno, vos lo ves en las redes a Milley y suena completamente verosímil. A ver, yo lo que tengo confirmado y que lo ha confirmado incluso el vocero presidencial es que hablaron 10 minutos y que fue muy, muy buen tono y obviamente Milley felicitándolo y elogiándolo, por lo cual suena verosímil esa frase. Por el otro lado, también tengamos en cuenta que el jueves ya viaja a Milley al encuentro de los conservadores donde busca esta foto con Donald Trump y donde en el gobierno piensan que se va a lograr esta foto. Te digo porque, bueno, hay algunos días y vueltas, se verá qué sucede, pero a Milley le cae sin pánico. A ver, Lu, urgente, Luciana, a Vara. El vocero presidencial confirmó la conversación telefónica que mantuvieron el presidente Milley junto a Donald Trump hace días de ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Según informó la Casa Rosada, su futuro par estadounidense le dijo que es su presidente favorito e hizo saltar de la bronca a toda la oposición golpista y el surtaje de Argentina. La charla duró 10 minutos. Milley habría realizado la primera llamada desde su despacho en el primer piso de la Rosada. Le había mandado un mensaje de respaldo a Trump por escrito el mismo día que se confirmó la historia sobre la líder demócrata donde le decía felicidades por su formidable historia electoral y le transmitía que podía contar con la Argentina.